¿Qué es la maquinaria? Tenemos un compromiso con Tlaxcala, con la nueva historia y sobre todo con nuestra gobernadora. Y gracias señora gobernadora por todo lo que apoyó usted en este año al campo. El campo va para arriba gracias a sus indicaciones y a su apoyo. Es un placer para mí como mujer reconocer que una mujer gobernadora nos está dando ese impulso a todos los campesinos. Es un orgullo reconocer que mujeres campesinas como yo día a día nos agregamos más al campo. Licenciada Lorena Cuellar Cisneros, orgullosamente tlaxcalteca, orgullosamente nuestra gobernadora. Para mí es muy importante estar cercana a mi pueblo, cercana a los habitantes de Tlaxcala. El gran problema que tiene el campo por la falta de agua, que llegue a los verdaderos productores. Que aquellos hacendados que anteriormente tenían los programas y hoy lo que queremos es que le toque a quienes nunca les había tocado. Sabemos que el campo es el principal generador de bienestar social. Muchas gracias. Esta es la quinta entrega que hacemos. Aquí hay una inversión de 84 millones entre todo lo que es los cheques que se van a entregar, los equipos como tractores, sistemas de riego, drones, productos a diferentes municipios. Y son 80 apoyos que se estarán entregando. Y que mientras trabajen el campo, demuestren que están produciendo, están entregados a su campo, tengan el apoyo y la mano de su gobernadora. Gracias por todo, por darme la felicidad de también hacer posible una nueva historia en la vida de cada uno de ustedes y hacer la nueva historia para Tlaxcala. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.